Gracias a los que comenten su oración personal en la caja de comentarios. Los leeremos y pediremos por sus intenciones. Que estas oraciones te ayuden a comenzar tu día con una unión especial con Dios y a recibir su amor y bendiciones en cada momento. Querido Dios, en este nuevo amanecer quiero expresarte mi más profundo agradecimiento por todas las bendiciones que has derramado sobre mi vida. Hoy, al despertar y contemplar la belleza de este nuevo día, no puedo evitar sentir una inmensa gratitud por todo lo que me has dado. En primer lugar, quiero agradecerte por el regalo de la vida. Cada mañana que despierto, me recuerdas que estoy vivo y que tengo la oportunidad de disfrutar de todas las maravillas que has creado. Me siento bendecido por cada respiración, por cada latido de mi corazón, por cada momento que puedo compartir con mis seres queridos. Hablando de mis seres queridos, quiero agradecerte por mi familia. Gracias por mis padres, por su amor incondicional y por todo lo que han hecho por mí. Gracias por mis abuelos, por su sabiduría y por ser un ejemplo de fortaleza y perseverancia. Gracias por mis hijos y nietos, por su alegría y por llenar mi vida de amor y felicidad. También quiero agradecerte por el techo que me cobija. Gracias por mi hogar, por ese lugar donde puedo descansar, reír, llorar y crear recuerdos inolvidables. Gracias por cada habitación, por cada mueble, por cada detalle que hace de mi casa un refugio lleno de amor y calidez. No puedo dejar de agradecerte por los alimentos que tengo en mi mesa. Gracias por cada bocado que puedo disfrutar, por cada comida que me nutre y me da energía. Gracias por los agricultores y todas las personas que trabajan arduamente para que no falte comida en mi hogar. Querido Dios, en este momento quiero expresarte mi más profundo agradecimiento por mis hijos y nietos. Cada día, al ver sus sonrisas y escuchar sus risas, mi corazón se llena de alegría y gratitud por la bendición que representan en mi vida. Gracias, Dios, por mis hijos. Desde el momento en que llegaron a este mundo, supe que eran un regalo especial de tu amor. Me has confiado la tarea de ser su madre y padre, y por eso te agradezco infinitamente. Gracias por su salud, por su crecimiento y desarrollo, y por cada momento que he tenido el privilegio de compartir con ellos. Además, quiero agradecerte por mis nietos. Gracias por permitirme experimentar la dicha de ser abuelo. Cada vez que los veo, mi corazón se llena de amor y ternura. Gracias por sus risas contagiosas, por su inocencia y por la forma en que iluminan cada rincón de mi vida. Son un recordatorio constante de la belleza de la vida y de la importancia de valorar cada momento. Dios, te pido que bendigas a mis hijos y nietos en cada aspecto de sus vidas. Guíalos por el camino correcto, protégelos de cualquier peligro y ayúdalos a alcanzar sus sueños. Dios, permíteles crecer en sabiduría y en amor hacia ti y hacia los demás. Que siempre encuentren felicidad y plenitud en cada etapa de su vida. Querido Dios, mi corazón rebosa de gratitud por mis hijos y nietos. Gracias por su amor, su alegría y su presencia en mi vida. Permíteme ser un guía amoroso en sus vidas y ayúdame a transmitirles los valores que me has enseñado. Que siempre encuentren felicidad y plenitud en cada paso que den. Amén. Querido Dios y amado Jesús, en este momento de oración me dirijo a ti con humildad y confianza, para pedirte por mi trabajo, por el trabajo de mis hijos y por todas aquellas personas que se encuentran sin empleo en este momento. Te pido que derrames tu bendición sobre cada uno de nosotros y nos guíes en nuestro camino laboral. Padre Celestial, te ruego por mi trabajo, por la estabilidad y el crecimiento en mi carrera. Permíteme encontrar satisfacción y propósito en lo que hago y ayúdame a ser una luz en mi lugar de trabajo. Que mis esfuerzos sean reconocidos y recompensados y que puedas ser un instrumento de tu amor y bondad en mi entorno laboral. Asimismo, te pido por el trabajo de mis hijos. Concédeles oportunidades laborales que les permitan desarrollar sus talentos y cumplir sus metas. Guíalos en la búsqueda de empleo y ayúdalos a tomar decisiones sabias y acertadas en su carrera profesional. Que encuentren satisfacción y éxito en sus labores y que siempre pongan su confianza en ti. Dios misericordioso, te ruego por todas aquellas personas que están desempleadas en este momento. Conoce sus necesidades y angustias y bríndales esperanza y fortaleza en medio de esta situación difícil. Abre puertas de oportunidad para ellos y permite que encuentren un trabajo digno que les permita sustentarse y prosperar. Que nunca pierdan la fe y confíen en tu provisión. Además, te pido por la salud de mis familiares que padecen enfermedades. Concede sanidad a sus cuerpos y alivia su sufrimiento. Sé su fortaleza en los momentos de debilidad y dolor y permite que encuentren consuelo en tu amor y en el apoyo de sus seres queridos. Te pido que les des la fuerza necesaria para enfrentar cada día con valentía y esperanza. Por último, te suplico por la salud de mi familia. Protege a cada uno de ellos de enfermedades y peligros. Fortalécelos física, mental y emocionalmente y permíteles disfrutar de una vida plena y saludable. Que tu amor y tu paz los envuelvan siempre y que encuentren en ti la fortaleza para superar cualquier adversidad. Escucha mis peticiones y atiende mis necesidades. Confío en tu amor y en tu poder para obrar en nuestras vidas. Que tu voluntad se cumpla en todo momento. Amén. Dios misericordioso, hoy me acerco a ti con un corazón contrito y arrepentido, reconociendo mis pecados de omisión. Te pido perdón por haber gastado irresponsablemente mi dinero en bebidas alcohólicas, en lugar de utilizarlo para honrarte a ti y para ayudar a los necesitados. Lamento profundamente haber hablado mal de mi prójimo, olvidando tu mandamiento de amar y respetar a los demás como a mí mismo. Además, me pesa haber descuidado mi vida de oración diaria, dejando de lado la comunicación íntima contigo que tanto necesito para fortalecer mi fe y mi relación contigo. Hoy me humillo ante ti, pidiendo tu gracia y tu perdón, y prometo esforzarme por rectificar mis acciones y vivir conforme a tu voluntad, buscando siempre hacer el bien y seguir tus enseñanzas. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gracias Jesús mío, por la bondad con que me has escuchado. Me vuelvo a mis ocupaciones. Mi corazón queda contigo. En mi trabajo y en mis descansos me acordaré de ti, y procuraré vivir con la dignidad que merece tu amistad divina. Dadme tu bendición, y concédeme todas las gracias, que necesito, para amar y servir, con la mayor fidelidad. Creo, Jesús mío, que estás en el santísimo sacramento. Te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte en mi alma, pero, no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo, y me uno todo a ti, no permitas que me separe de ti. Amén. Que te bendiga, y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas un día, lleno de bendiciones.